Ay, qué triste es, el vivir sin esperanza. Sentir amores, de un corazón latiendo, ay, de mis ojos. Una lágrima diciendo, sería una flor que el huracán voló. ¿Por qué me miras? Ay, si no me quieres. Oh, qué misterio. Se encierra en tu mirada. Tal vez mañana, ilusión ya pasada. Sería una flor que el huracán voló. ¿Por qué me miras? Ay, si no me quieres. Oh, qué misterio. Se encierra en tu mirada. Tal vez mañana, ilusión ya pasada. Sería una flor que el huracán voló. El huracán voló. El huracán voló. El huracán voló. Gracias.